Hola a todos y a todos y estamos aquí en Overwatch, vamos a echar unas partidillas, ya he jugado un poquito más, a lo veréis en el nivel cuando voy a elegir personaje, he estado usando a algunos, a los que más he usado a Siovan y a Oriza porque me gustaron bastante cuando los probé, es que estoy aquí en un escuadrón porque he jugado una partida antes y mientras estaba puesto en las caramuzas digo joder macho, media hora esperando y voy a poner ahí para grabar, no hay tanques, pues Oriza que me gusta a mi y como me venga Mercy conmigo, perfecto, muy bien, muy bien, pues vamos para allá, me gusta que haya una Mercy porque si se queda conmigo muchas veces es que prácticamente no pudo morir porque entre lo que se me recarga a mi el escudo, o la defensa esa que tengo, esto, me va curando poco y con eso ya aguanto que no veáis por vuestra seguridad, siguen detrás de la barrera hola 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 eh, que hace mi graffiti ahí hay otra orisa ahí en el otro equipo vale mola este, el traje de esta piba mola la verdad como un halcón como un halcón ¿me verán saludar? si, si me ve si hola al primero fuera vamos la puta trampa para osos esa, me ha pillado eh buena, buena, compi vale, la orisa está ahí arriba, que se acaba de meter el samurai por ella guays eh, como lo le da con la bolita venga, mátalo vale vale vale, ahí me revienta por detrás, que está pasando fuera era mi hermana ostia flecha hace más pego de calor eh ahí, ahí ¿y ahora qué? fuera, hombre vale, le he metido otra vez donde se va a ir no se cura, ¿no? pero bueno, da igual ahí me curan más no pasa nada, estoy aguantando ahí Mercy me está curando a tope de power está haciendo genial cuidado con las bombitas este tío revienta el escudo en un momento ahí bueno, ese tío se ha ido, he hecho polvo toma, 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 toma eh vale, vale enfrenta ahí la barrera ¿dónde vas? ve como pilla, como pilla, como pilla el tío ostia los dragones de la muerte ay, el escudo no se lo cargan pasan directamente vaya, ahí todo está al centro ah, ostia, no, esa puta carga no, no, vuelve ahí no quiero que vengas a por mí corriendo igual ahí me han crujido, eh hay que ayudar a esa vale uf 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 madre, que no sé ni que está pasando pero aquí hay un cabrón disparando bombas ah, ya se la han cargado necesito un poco de cobertura hasta que tenga el escudito vale, vale, ahí destruir su escudo, ahí, a tope está empujando la carga atrás jiji uuuh, me ha pillado defensa, no necesito defensa uf por los pelos ahí va no sé cómo ha hecho eso, pero bueno uf vamos, ataque vale, he salvado la vida va a fallar, cabrón uuuh, hay una torreta, me está puliendo ya, uuuh, no he podido ya sobrevivir más uuuh, que crack la tía que crack madre, a ver si lo ha hecho genial lo ha hecho justo cuando nos han matado nos ha resucitado ahí en el último momento muy buena, muy buena que locura de partida, ahí estoy claro que sí momento estelar estelar jugada destacada botadme, botadme, si hay el centro de la movida todo el rato un botito más ahí está épico muy bien, muy bien toma, todas las medallas de oro ahí para subir bien de nivel me gusta, me gusta vale, pues bueno, vamos a cortar porque es entre el tiempo que carga lo mismo meter a escaramuza o algo de eso así que ahora ahora vemos otra partidilla estamos bien, no tenemos healer tenemos de ataque a 2 de defensa a 3 y un tanque, no hay nadie que cure pero bueno, a ver si a ver si no nos no hace falta el healer vamos a ponerse ahí esto es malo, verdad vamos a hablar afuera vale, el murito este vamos a hacer que nos vamos ah, por aquí me está rehabilitando por detrás pero yo a este le mato no sé quién me está disparando vale bueno, ahora estamos en una casa a curarnos es que el muro de ese tío es más duro que una piedra más duro que el mío y encima él lo puede mover hay ahí, juntarse no es tan fácil dar con esta cuando tiene mucha cadencia venga, anda no sabe ni que le ha pasado el tío, pero me ha matado me ha reventado contra la pared, me ha quitado muchísima vida estaba muy encerrada, tenía que poderle pegar un puñetazo pero no siquiera sé si el puñetazo atraviesa la barrera vale, vale, ahí vale, vamos a escoltar esto que luego la gente, ¿eh? les estáis viendo, ¿no? cuantos están escoltando con vuestra seguridad mola que la gente escorta un poquito como le da la gana claramente a unos 150 metros, más o menos que ni avanza la carga si es por ellos ¿qué está pasando? juntarse ahí, anda niños vale no sé esto, la barrera es tremenda que mola echó atrás vale ¿qué haces ahí? disparando a la gente con explosión ahí va, ahí va, vale, vale ahora no es el momento de pelear vale, tenemos aquí el murito muerto 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 ahora, ahora que tenemos más daño a tope ¡cuidado que viene! no empujéis no empujéis yo esa era la carga jajaja la mujer estaba viendo que iba a pegar una ostión madre, como rellento ahora con el daño este ahí no se ha quedado eh, ¿dónde vas? toro hay, muerte eh, no lo he movido vale, si esto ya está armado así mortal y qué me explotó pero lo hemos conseguido, ¿no? ahí, se me ha gastado justo lo de ser inamovible el segundo que me daba el tío venga, se ha quedado a tres metros porque he muerto, claro los compañeros no escoltan nada solo me mata el cabrito ese empujando, me macho se hace una trampa a ver si a dos madre, me han explotado les he juntado a todos ahí pero me han explotado madre, es que ha metido ahí una flecha de esas que rebotan en un espacio de dos metros cuadrados cúbicos desde aquí y llegará desde ahí la ulti sí, sí, llega, sí, sí no, no le he dado me tengo que estar atento en cuanto vea que acelera me hago, oh, oh, eh, eh, eh yo no he ido a verme vale, hambre vale, estoy poca de vida y ese tío me mataría de un flechazo fijo vale, vamos uah ahora muero muere me lo he conseguido cargar jejeje con el daño, sí la verdad es que con la ulti de esta al final el daño es brutal y jugado a esta cara del... ha sido nuestro tryhard este no, ha sido el otro mira, justo cuando me ha matado a mí dios, me has estampado va lento pero con una mole jaja ahí estamos, ahí estamos dame botitos venga niños venga, si ya sabéis que me necesitabais en el equipo no quieren, no quieren aceptarlo bueno, pues nada, aquí lo dejamos espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!